Ven a borrarme los fracasos de mi mente Ven a llenarme de caricias diferentes Ven a sacarme de este pozo de amargura Donde me encuentro yo Dame el agua de tu fuente cristalina Y dame el beso que sin darse se adivina Que estoy sedienta de cariño sin medida Cansada de dar amor De volar siempre buscando la fantasía De niño en niño como paloma perdida Y estoy cansada de secreto y de mentira Buscando un gran amor Que sea capaz de enamorarme cada día Velar mi sueño mientras que yo estoy dormida Mirarme siempre con la mirada encendida Igual que miro yo Dame tu mano sin temor a equivocarte Si tú me entiendes yo nunca voy a engañarte Dame las cosas que nunca supieron darme Y te llenaré de amor Y no hagas caso de lo que digan la gente Tienen envidia porque yo amo libremente Porque mi amor es como un paro Y no hagas caso de lo que se adivina No se puede dejar a un lado Y vuela siempre buscando la fantasía De niño en niño como paloma perdida Y está cansado de secreto y de mentira Buscando un gran amor Buscando un gran amor Que sea capaz de enamorarme cada día Velar mi sueño mientras que yo estoy dormida Mirarme siempre con la mirada encendida Igual que miro yo Aprende mí Muy bien Amén